Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Mucha gente llama a la juventud como el tesoro más preciado, porque es cuando más se tiene tiempo, cuando más se tiene vigor, pero entonces justamente cuando no sabemos aprovecharlo y no sabemos qué hacer con ese vigor. Invertimos nuestras fuerzas, nuestras energías en cosas que no aprovechan realmente a futuro y nos sentimos con un alto derecho del desperdicio. ¿Cómo con un alto derecho del desperdicio? Bueno, soy joven, tengo tiempo por delante y puedo vivir el hoy, el ahora, sin pensar en consecuencias. Usted dirá, hermana, en el mundo cristiano no existe. Pues fíjese que sí, a nivel cristiano, como jóvenes a veces, nosotros creemos que Dios tiene propósito con nosotros, que Dios nos va a llamar al ministerio y que somos invencibles, que yo no muero hasta que no se cumple el propósito porque soy protagonista. Sin embargo, hay algo que olvidamos a veces, hay un punto de quiebre extremo entre dedicarme a lo del Señor y olvidar que tengo que prepararme a nivel cotidiano y prepararme a nivel cotidiano y olvidarme que tengo que prepararme para el Señor. O sea, ahora mismo estamos entre esas dos vertientes de no sé cómo manejar el ser un joven espiritual y el ser un joven de provecho a nivel cotidiano. Déjame decirte que como joven, uno, la palabra nos manda a dedicarnos a las cosas de Dios, a aprovechar el tiempo de estar en intimidad con Él. Para poder limpiar nuestro camino, nuestras obras, debemos guardar obligatoriamente la palabra de Dios, eso lo dice en Salmo 119, 9, cuando pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde con guardar tu palabra. A veces nosotros queremos limpiar nuestro camino a través de profecías, a través de oraciones, y amén, gloria a Dios. Pero la principal manera de guardar el camino es guardando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces se nos hace difícil el poder mediar entre estudios, trabajo, y ser una persona grande en Dios. Ser un joven de ejemplo para los creyentes en fe, palabra, amor, sabiduría, pureza. Pero ¿qué pasa? Que el poder mediar entre una cosa y la otra se logra con el Espíritu Santo y, como decía Pablo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque Juan 21, 18 dice, De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Y en este caso es Jesús hablando. Está diciendo que cuando uno es joven tiene la libertad de elegir hacia donde quiere ir. Pero cuando uno es muy viejo ya esa libertad no la tiene porque depende de alguien más con mayor vigor para poder dirigirnos aun a lugares donde no queramos. Literalmente hablando. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en nuestro apogeo de juventud no pensamos en esto. Y a veces no cosechamos, no sembramos las cosas básicas. ¿Qué es sembrar las cosas básicas? Sembrar respeto, sembrar amor, sembrar paz, comunicación, para poder recibir eso en la posteridad. A veces no creemos muy espirituales, muy maduros, como para no recibir el consejo de otro. Entendemos que Dios nos va a revelar todo. Entendemos que nos queda mucho camino por delante y no aprovechamos el tiempo adecuadamente. No sabemos administrar entre el vivir para Dios y vivir para Dios preparándome en la tierra. Y usted dirá, hermana, bueno, es que es difícil, es difícil. Y te puedo hablar de esto porque, por ejemplo, a mí me toca dirigir ministerios, ya tengo una carrera, estoy estudiando otra. Pero algo así yo le pedí al Señor fue, no me permitas nunca graduarme con honores mientras tu santo espíritu no esté conmigo. O sea, yo prefiero terminar la universidad, eso antes de graduarme, le decía, prefiero terminar la universidad con baja nota y no sé qué espiritualmente. Y yo creo que esa propuesta deberíamos hacernoslo todos, en todo lo que sea, trabajo, vida cotidiana, ya sea de estudio, de la casa, de lo que sea. Proponernos no hacer nada sin dirección del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para poder mediar entre una cosa y la otra. Pero debes anhelar las cosas de Dios. Comparte esta palabra para que un joven sea bendecido. Comenta en este video, suscríbete a este canal. Tu hermana Shalom estuvo contigo. Dios te bendiga y Dios te guarda. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.